Bueno, amigos y amigas Que nada, que abrimos el vídeo este para cerrar la casa junto con todos nosotros La casa ya está, nos vamos, echamos llave y bueno, vamos a darle la última vuelta a la casa para comprobar que todo queda en orden y vamos a hacerlo todos juntos Así que, vamos, vamos allá Cambio sin... ¿Empezamos de allá para acá? No, terminamos allí en la bandera ¿Ah, sí? Bueno, pues cambiamos Vale, se queda así, tal cual la galería la lavadora la dejo abierta Todo cerrado Le dejo aquí unos productos de limpieza Porque, bueno, son poquitos Es lo que me ha quedado Que para empezar, pues tiene detergente Al final no le he dejado porque es que me ha venido clavado Nada, todo bien La cocina Ya está Está terminada Tenía mucha ganas de ver la cocina así Yo, viviendo aquí, hubiese querido llegar a verme la cocina así de despejada Pero es imposible Porque yo tengo mucho aparato y es imposible Fregadero se lo he pulido Mirad cómo está Está como nuevo He intentado dejar la casa exactamente igual o mejor de cuando vinieron a verla La despensa Le he dejado un bote que me da lástima de tirarlo Se ha dejado ahí Si quieren ellos Son de estas de las aceitunas Que venden en Mercadona Que llevan estas medidas Y yo lo uso para la despensa Pero lo tenía ahí Y por no llevarme más bultos Que ya no sabía dónde meterlo Digo, pues mira, se lo dejo a él Al chiquillo A los nuevos dueños Y ellos si quieren que lo utilicen La nevera Ya está terminada Que da una lástima mirar Mirad la nevera Es que está nuevecita A tener un poquito tiempo Y el congelador También todo limpio Aquí le vamos a dejar unos hielos Para que vea que funciona Pues hay que hacer un cubata Para celebrar la casa nueva Esto hay que llevárselo cariño Hay que quitar el internet No sé cuándo subiré a este vídeo Porque Estoy sin internet Si puedo subir con el internet Del móvil Pues subiré Lo que pueda El baño Ya está terminado Aquí en la ducha Le dejo el cubo de fregar Le he dejado cubo de fregar Escoba Recogedor De todo Ya digo adiós A esta casa Que Que no ha dado Muchísimas alegrías Y muchísimas penas Aquí hemos tenido de todo No quiero valorar De que sí han sido más alegrías Que penas Pero bueno Han habido de todo Como en la viña del señor Que siempre hay de todo Voy a bajar un poquito más La ventana La persiana esta Ahí está Ya está Le dejo la cama Hecha Con sus armarios Apagamos Luces El escritorio Este era mi despacho Se queda todo Se queda la silla Todo Bajamos persianas Un poquito Y Que como hay tanta luz No se me ocurre encender la luz Entra mucha luz en la casa Y aquí está Escritorio Esto Despacho terminado Pasamos a la habitación Habitación Terminada Baño Terminado Todo Ahí le dejo El Mando a distancia Del aire este Que es aire caliente Y ventilador No es aire frío La bañera Está todo limpio Y La habitación El vestidor Con sus grandes armarios Y la habitación Con su colchón Todo La tele Hemos dejado el enganche De la tele Por no dejarle los agujeros Porque los agujeros De esos enganches Son muy grandes Se lo dejamos todo El armario Todo Se queda todo Porque lo han pagado todo No es porque nosotros Queremos regalárselo Y aquí pues No Bueno ¿Vas a abrir el balcón? Pues si me dirías No Ya es el balcón Ya estamos Para no subir otra vez Y ya vamos A ver Y bueno Y ahora pues Va a proceder Pedro A quitar Lo que se dijo Que quitaría Que sería el último Que saliera de esta casa Y es la bandera Esta gran bandera Que saliera de esta casa A ver, unas palabras, unas poquitas palabras, ponte aquí a este lado, ponte a este lado. ¿Tampoco? Ahí, que se ve la cara, sigue con mucha luz. ¿Me vas a padear? Unas poquitas palabras. ¿Unas poquitas palabras? Pues, esto para mí es un pequeño paso y un gran paso para el futuro. Sí, sería eso. Tengo todas las ilusiones puestas en lo que vendrá después de cerrar la puerta de esta casa. Aquí estamos, coge la escalera, cerramos puertas, vamos a bajar ventanas. Aquí está el balcón, que no lo he enseñado antes, poner a subir persiana. Le dejamos esas cajas, por si las necesitan para algo, para traerse cosas. Ya tienen unas cajas que ahora en las mudanzas se necesitan mucho. Se necesitan muchas cajas. Cerramos puertas, cerramos puertas, cerramos puertas. Y aquí dejamos al caballero de sombrero, el que me daba tantos sustos siempre cuando iba a lo largo del pasillo, que también me decíais que era verdad, que parecía que había una persona detrás. Pues aquí se quedan, para asustar a los siguientes que vengan. Y ya está, cariño mío. Tenemos el salón, que también se queda todo limpito, todo limpito. Uy, esto se ha quedado mal. Esto se ha quedado ahí. Eso es. Me ha estado fuera de lugar. Tiene que hacerse todo en su sitio. Le dejamos el barquito ese, el que a mí tanto me costaba de limpiar porque se me desarmaba. Y me costó a mí tanto de portar. Y le costó de arma. Así que digo, esto ya no se mueve de aquí, ya que ellos cuando lo muevan que lo tiren. Porque nosotros si lo movemos para tirarlo también, por lo menos no se ve la estantería esa tan vacía. Se ve con algo. Le dejamos el ventilador, porque no va muy bien, pero sí que funciona. Pero tiene que estar aquí, como ya lo teníamos nosotros, al lado del sofá. Pero ya más no. Entonces, pues algún apaño le hará. Y a nosotros, pues la verdad, que tenemos un rasto menos para meter en el trastero. El sofá, que no lo habían visto así. No lo habían visto así, sin funda. Sabéis que yo siempre lo tengo tapado, lo tenía tapado por el perro. Por Kira, para que no me manchara de pelos el sofá. Le dejo los cojines. Y ya está. Y la mesa. La mesa que hizo Pedro. Que yo hice las faldillas, así que ya sabes, cariño. Te tengo que hacer otra mesa igual, porque ya tengo las faldillas hechas. Ya tengo las faldillas hechas. La faldilla no se la iba a dejar. Eso era evidente. Y ya está. Y salimos. Salimos. Aquí tenemos ya la entrada, que también ya se queda toda recogida. ¿Tú? Sí. Y abrimos. La bandera. Y la bandera es el último que sale. El último que sale soy yo. Espérate. Que dejamos las luces encendidas. Y ya está. Y ya está. Apagamos luces. Cerramos. LoUT. Y ya está. Y bueno, y capítulo cerrado. Cerramos un nuevo libro. Y abrimos otro nuevo. Cerramos un viejo libro. Y abrimos uno nuevo. ¿Y qué será este libro? No lo sé. Esperemos que sea para bien. Porque en la vida todo lo que se hace, se hace con la ilusión de que sea para bien. Así que nada, un besito. Lo vemos en el siguiente. Adiós familia. Adiós.